Buen José Jallio Legario le pegó el arco ¡Gol! ¡Solo de Alianza! Juan José Jallio Legario se paró frente a la pelota Lo midió Villasanti, la Pongo, ahí dijo, a la derecha de Villasanti, ahí la Pongo La puso ahí, Alianza, le está ganando Indigás 1-0 Tenía que llegar el gol, solo de una manera, con pelota parada Así como se estaba dando el partido, con pelota parada Lo hizo Jallio, Alianza 1 Universitario con Roberto Martínez Por la izquierda, parte baja de su pantalla Martín Rodríguez, el que está corriendo es Alessandro Morán Inostroza Nominando el balón ahora el cuadro de Alianza Arima Paulo Inostroza Pide la pelota a Gualdir Se anima Alianza con Gualdir Sáez El pase ahora para Juan José Jallio Legario Interesante servicio Juan José Jallio Legario ¡Gol! 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 Calidad total Calidad total En audio, video y electrodoméstico Que buen pase Para que Juan José Jallio Legario resuelva Gualdir Jallio, gol de Alianza A los 10 minutos Gol de Alianza Lima Tres para Alianza Dos para Universitario Que es el brazo el que marcó Juan José Jallio Legario Una buena salida, Gualdir Sáez con mucho criterio La abrió sobre el sector derecho No había nada que hacer cuando salió Celso Guerrero Estuvo en lo suyo, el Portoro tenía que intentar El achique, quizá un poco lep Pero la aparición de Juan José Jallio Legario Verdaderamente extraordinaria Ya le habían anulado un gol muy parecido En este campeonato descentralizado Contra el Minas Un gol igualito ¡Qué buen pase! ¡Qué buen pase de Gualdir, Gustavo! Extraordinario el pase de Gualdir Lo veníamos comentando, Toño Muy buena la pelota de Gualdir Sáez Sobre Juan José Jallio Legario Esto es lo que pasa, creo En un partido que Con una cancha que está diseñada Para tener 22 jugadores Para adelante Paolo Maldonado Pierde la pelota Maldonado Se ve en Alianza Últimos instantes del partido Pelota para la derecha Para Wilmer Aguirre Aquí va Aguirre Va a echar el servicio La pelota puede venir para atrás Va a recoger Jallio Se prepara Jallio Mete el derechazo ¡Gol! 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 Alianza Lima 1 Cienciano 0 Juan José Jallio Legario Desubica al portero Ibañez Y en las postrimerías del encuentro Era prácticamente el triunfo El equipo de Alianza Lima Otra vez el remate de Jallio Inatajable para Ibañez No jod 자 No juan Yo Tengo 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 No juan Tengo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.